La deferencia de atendernos es el doctor Víctor Becker, exdirector del Instituto Nacional de Estadística y Censas y director del Centro de Estudios de la Nueva Economía de la Universidad Belgrana. Víctor, Mario Nacinó y saludos, gracias por atendernos. No, por favor, como siempre, es un gusto, Mario. Y gracias por acompañarnos en esta primera edición de este ciclo 20-24 de nuestro programa, noveno año consecutivo en esta emisora y vigésimo noveno año de producciones radiales independientes. Gracias por acompañarnos, como lo ha hecho infinidad de oportunidades, Víctor. No, al contrario, y felicitaciones. Bueno, Víctor, déjeme simplemente un título. Acaban de llevar en la plaza del Congreso a un gendarme herido por alguna refriega. Ya han vuelto los legisladores de la oposición que, como recién decía Carlos Germano, aprovecharon el prime time, justamente las 20, cuando comienza nuestro programa, para salir, de alguna forma, hacer una sobreactuación, forcejar con la policía. Lo que pasa es que, evidentemente, la movilización de hoy no es la movilización de ayer. Ya las calles están liberadas. Y los diputados, que evidentemente la oposición está viendo que a lo mejor no va a tener éxito en la posibilidad de, como propuso recién, un cuarto intermedio y el oficialismo sigue adelante. Bueno, decía Carlos Germano también en la apertura del programa, que a lo mejor también hay un poco de inexperiencia por parte del oficialismo, que se jugaron a todo o nada. Pero, en definitiva, bueno, así están dadas las cosas. El Fondo Monetario desembolsó los 4.700 millones de dólares, que simplemente es un asiento contable porque todo va a ser para pagarles a ellos. Hay alguna expectativa. Estuvo en Davos el presidente de mi ley. Hace declaraciones periódicamente entre los medios. Y, en definitiva, ¿qué podemos esperar? Es muy importante, supongo, usted me lo dirá, la sanción de esta norma y según los contenidos que tenga. Víctor, todo suyo. Bueno, yo creo que, en primer lugar, hay que tener en cuenta que, por lo menos desde el punto de vista del presidente de mi ley, esta norma va a jugar un papel fundamental en la propuesta que él tiene en cuanto a hacer transformaciones estructurales en la Argentina. O sea, la ley tenía dos componentes, a mi juicio. Uno que tenía que ver, más que nada, en la parte fiscal, con lo que uno podía creer que era un esbozo del plan económico y eso fue retirado y quedó para mejor oportunidad. La otra parte que subsiste es la que tiene que ver con la liberalización de la economía, con la privatización de las empresas del Estado y que tiene un poco que ver con la idea que esbozó o que planteó el presidente de mi ley en su presentación en Davos, que creo que acá no ha sido debidamente interpretada. Creo que ahí lo que planteó mi ley, por lo menos es su análisis, que hay un mundo en el cual terminó la Guerra Fría y donde ganó el socialismo, que está avanzando en todo el mundo y donde él lo que pretende es crear una cabecera de playa en la Argentina para restaurar el capitalismo. Y el primer paso para eso es la aprobación de esta ley, bueno, en su momento ómnibus, hoy quizás sea nada más que algo un poco menos pretencioso, pero que apunta precisamente a dar vuelta una tradición estatista que nació en la Argentina, por lo menos con el golpe de 1930. Ahora, Mauro, Víctor, ¿en alguna medida no es haber resignado el paquete fiscal en pos de la posibilidad de que la norma cierre haber resignado a lo mejor un núcleo central? Sí, pero me parece que, digamos, primero entiendo que esto va a volver, o sea, por vía de decreto o por alguna vía, digamos, el paquete fiscal se va a tener que reemplazar por alguna otra alternativa, porque, digamos, la idea de fondo es que el Banco Central deje de emitir. Obviamente, por ahora eso el gobierno no lo ve como factible, tampoco ve como factible cerrar el Banco Central, que era una de las primeras promesas de campaña de ni ley, de ningún modo que también se ha postergado la idea de dolarizar. Pero creo que hoy en día el peso fundamental pasa por las reformas estructurales que van en la línea, como decía antes, de convertir a la Argentina frente al mundo en un ejemplo de un modelo que prácticamente no se aplica en casi ninguna otra parte. O sea, el paralelo que más se me ocurre es lo que hizo Boris Yeltsin en su momento cuando se produjo la caída de la Unión Soviética. ¡Epa! ¡Qué comparación! Bueno, yo lo que planteo es, creo que Massa fue el Gorbachev argentino, y ley es el Yeltsin, y la gran incógnita es quien va a ser Putin. Ah, mire qué paralelo... Creo que efectivamente estamos atravesando, por lo menos lo que pretenden que es hacer lo que hizo en su momento Yeltsin cuando liberalizó y privatizó las empresas soviéticas, algo similar que después se hizo en los otros países de lo que es socialista. Detrás de la cortina, sí, claro, como se llama eso, es lo mismo. O sea que, de alguna forma, usted lee en todo esto que Miley lo que está tratando de hacer es que definitivamente, de una vez por todas, Argentina vuelva a ser elegible para las inversiones, ya sea en sus títulos públicos o también en inversiones directas en cierros, digamos, ¿no es cierto? Exactamente, por eso yo creo que, digamos, muchos de sus colegas han malinterpretado el discurso de Miley diciendo que fue una perda de tiempo y de oportunidad. Creo que en realidad el mensaje de Miley es, partiendo de la base de un diagnóstico que le tiene en la cabeza, de que el mundo en este momento es un mundo socialista, y que Argentina podría ser, digamos, la excepción y el primer país que aborda la posibilidad de una restauración del capitalismo. Este creo que, si no se entiende qué es lo que tiene Miley en la cabeza, no se entiende después las medidas que toma, por qué para él, digamos, la ley ómnibus es tan importante, porque, bueno, implica las reformas de fondos que según él asegurarían un futuro promisorio para la economía argentina. O sea, usted señala que más allá de la importancia política que puede tener esta pulseada que se está dando en el Congreso, realmente en el fondo también tiene una importancia básica económica de un cambio de modelo. Totalmente, o sea, creo que por eso, yo creo que, digamos, él pudo resignar la parte fiscal en la medida en que salga indemne más o menos, digamos, el grueso del resto de la ley, que, bueno, que está sufriendo así una traba importante en el tema laboral y donde, bueno, esto tendrá que definirse en la justicia. Por eso creo que, digamos, él va a persistir en la medida en que buena parte de las reformas de fondos que propuso se mantenga. Tampoco va a negociar otras cosas. Una parte importante que usted está señalando, la parte importante de la reforma laboral, ¿no? Eso es, de alguna forma, realmente trascendente, ¿no? Porque el hecho que esté bloqueado... En definitiva, vamos a hablar, claro, Víctor, todo esto, muchos de estos puntos, si sanciones, no se sancionen, de DNU, de la ley, van a ser recurridos a la justicia y todo esto, en algún momento, va a tener que decir algo la Corte, como en tantos temas, como permanentemente también es en tema provisional, que ha sido, de alguna forma, retirado de este paquete, bateado para adelante, que a mi entender, vamos a hablar, claro, por lo que se viene haciendo desde el cambio de fórmula de Macri en adelante hasta hoy, en definitiva, vamos a hablar, claro, el grueso del ajuste fiscal se está haciendo en cabeza de los jubilados, ¿o no? Sí, en realidad es decir, los jubilados, los asalariados del sector público, pero bueno, porque efectivamente llegar al objetivo del déficit cero, yo creo que tiene una sola fórmula y que es la que viene aplicándose desde Martín Gózmán en adelante, que es que la inflación es la que se encarga de hacer el trabajo sucio, ¿por qué? Porque con la inflación suben los ingresos del Estado, mientras tenga relativamente constantes los gastos, eso permite cerrar el déficit, por eso el problema fundamental con las jubilaciones, que es uno de los pocos gastos del Estado que está indexado, por eso la propuesta era suspender la cláusula de ajuste, precisamente porque cualquiera que ésta sea, implica de alguna manera que, digamos, el gasto no sea, en términos nominares, constante. Y esa es una de las dificultades que va a enfrentar la actual conducción económica, salvo que encuentren alguna fórmula para hacer, digamos, que, bueno, como usted señala, que las jubilaciones sean la variable de ajuste. Víctor, le agradezco mucho que nos haya acompañado en esta primera edición de este siglo XX-XIV, y no dude que la vamos a estar molestando y agradeciéndole desde siempre que nos ha acompañado para explicar todos estos temas de punto de vista económico, con todas estas connotaciones que tiene también desde el punto de vista político. Gracias por habernos acompañado, Víctor. No, al contrario, gracias, y como siempre, a su sordo. Bueno, ahí estaba el doctor Víctor Becker, exdirector del Instituto Nacional de Estadística y Censos, y director del Instituto de la Nueva Economía de la Universidad de Belgrano. Víctor de la Universidad de Belgrano.